Konami nos bombardea con un montón de nueva información, así que ahora nos toca ver las filtraciones. Ahora se ven en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero vamos a ver todo sobre la nueva caja, Tachyon of Galaxy. Puedo usar la página de Links Meta para no tener que buscar las cartas, ya que no tengo tanto tiempo. No esperaba que saliera tanto de jalón. Entonces, primero que nada, la carta insignia y la única carta Tachyon de la caja es el número 107. Todas las demás cartas, como esperábamos, están por subida de nivel o por farmeo. Vale, este güey necesita dos monstruos de nivel 8 y su efecto es más que nada para la Battle Phase. Tu Battle Phase niega todos los efectos de monstruos en el campo, excepto este. También los ataques y las defensas se convierten en los originales. Además, cada vez que se activa alguna carta, este güey gana 1000 de ataque y puede hacer dos ataques en cada Battle Phase. Está decente, pero debido a que su efecto es hasta la Battle Phase, no es tan poderoso. Entonces, como dijimos, lo pudieron haber regalado, pero decidieron hacer que la caja tuviera este güey de insignia. Y listo, porque no hay nada más. Digo, sí hay más cartas Galaxy, pero la verdad es que pudieron haber puesto todas las cartas Tachyon por subida de nivel o por farmeos. Pero bueno. Luego tenemos soporte zombie. Lo que esperábamos debido a las filtraciones. Principalmente con Shiranui. Doom King Valer Dorch. Durante la Standby Phase, si una carta boca arriba está en la zona de campo y esta carta está en tu cementerio, puedes invocarla de modo especial en posición de defensa. También puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por cadena. Cuando un monstruo zombie, excepto este, activa su efecto, excepto durante la damage, efecto rápido, puedes aplicar uno de los siguientes efectos, pero no podrás aplicar ese mismo efecto en este turno. Niega ese efecto o destierra un monstruo desde el campo o cementerio. La verdad es que esto se combina con monstruos zombies, por lo tanto, no vas a negar tus propios zombies para poder hacer eso, pero si puedes desterrar una carta, un monstruo en el campo y no dice de qué lado del campo, así que perfecto. Pero si tienes un Mirror Match, por ejemplo, y más ahorita que están los Mayakashis en la tier list y posiblemente también los Shiranui's, pues negar efectos de los monstruos zombies también va a ser útil, eh. Así que muy buena carta para este meta de zombies. Vale. Y luego tenemos Sucesor Soul. No sé por qué está esto aquí. Esta debe haber sido también carta de la estructura. Esta es la jugada más rara que ha hecho Konami, ya que la estructura se dedica más tanto a Blue Eyes como a Dark Magician, o sea, puedes combinarlo con lo que tú quieras. Esta, que iba muy bien con esa estructura, decidieron sacarla en la caja. Ni ideal por qué, pero bueno. Esta, sacrificas un monstruo de efecto y seleccionas un monstruo de efecto al oponente, lo envías al cementerio e invocas de manera especial un monstruo de nivel 7 o mayor normal desde una mano o deck. Después se activa una de estas por turno. Está chida, muy bien. Y también tenemos la mismita carta, pero para Galaxy, la carta que habíamos predicho que tenía que salir, Hyper Galaxy. Sacrificas un monstruo de 2000 tuyo, sacrificas un monstruo al oponente que tenga 2000 ataques o más, y invocas de manera especial desde el deck o la mano o cementerio un Galaxy Eyes Photon Dragon. Ojito, la nueva Pickup Box ya está confirmada que sí va a traer el Galaxy Eyes Photon Dragon. Digo, era lo que se esperaba, ¿no? Entonces, para que no tengan que irse a cajas viejas, la Pickup Box ya va a contener todo lo de Galaxy. Vale. Y luego continuamos con Trade In. Esta sí me sorprende. Descarta un monstruo de nivel 8 y roba dos cartas. ¡Holy shit! No pensé que fuera a llegar tan pronto esta carta, ¿eh? Y desde ahorita les puedo apostar que esta va a estar limitada a 3. Es una buena aceleración. Luego tenemos al Mezuki, que para los que estuvieron en el directo del pack opening de la caja grande, mencioné que esta iba a ser mi predicción de dicha caja. Pero pues no salió, salió hasta ahorita, ¿vale? No esperaba que hubiera otra caja tan rápido de zombies, pero bueno. Esta cosa se destierra del cementerio para poder revivir un monstruo del cementerio zombie. Básicamente el Mezuki va bueno con el Gozuki, para que el Gozuki lo tire al cementerio y al Mezuki reviva. Pero bueno, luego tenemos Galaxy Eyes Soldier, digo Galaxy Soldier, perdón, no es Galaxy Eyes. Puedes enviar otro monstruo de luz desde la mano al cementerio para invocar esta carta de modo especial en posición de defensa. Con esta carta se invoca de modo especial, puedes añadir un monstruo Galaxy desde el deck a tu mano. Donde puedes usar una de estas por turno. Uf, esta va a ser muy buena para el deck Galaxy, ya que es un monstruo de gratis y un buscador al mismo tiempo. Ya con esto nos podemos ir a los links. Vale, luego también tenemos el Unizombie. Es un cantante de nivel 3. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, descarta una carta. Y si lo haces, incrementa el nivel de su objetivo en 1. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Monstruos que controles no pueden atacar por el resto del turno, excepto monstruos zombies. También envía un monstruo zombie desde el deck al cementerio y si lo haces, incrementa el nivel de su objetivo en 1. Puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Entonces, ¿puedes incrementar 2? Supongo que sí. Entonces, puedes tirar también desde el deck o desde la mano, dependiendo de lo que necesites. Vale, no está mal. Los zombies quieren tener en el cementerio, así que perfecto. Luego tenemos al Cyber Synchron. Carta que habíamos predicho, junto con el Quantum Dragon también, debido a habilidades. Este nos permite seleccionar un monstruo nivel 4 o menor que controlemos, cambiar su nivel, para que suba igual a su nivel original. Básicamente lo duplica. Digo, a menos que le hayas cambiado antes el nivel. Pero sí, el objetivo es tener a la secretaria, me parece, que es de nivel 3. Que se invoca de manera especial si hay un Civerso. Entonces, invocas a este de manera normal, invocas a la secretaria de manera especial, activas el efecto de este. La secretaria pasa a 6 y ya con este serían 7. Y ya haces el Quantum Dragon. El cual, mientras controlemos un monstruo Link, tu oponente no puede seleccionar a monstruos controles para ataques, excepto a este. Y también, no los puede seleccionar con efectos, excepto a este. Una vez por turno, al principio del Damage Step, si esta carta batalla con un monstruo al oponente, puede regresar dicho monstruo al oponente a la mano. También, esta carta puede hacer un segundo ataque luego, luego. Entonces, obviamente el primer ataque se pierde, porque es hasta la Damage. Pero bueno, te puedes hacer de cualquier monstruo sin perder a este wey. Vale, sigamos con la siguiente carta. Shiranui Skill Saga Supremacy. Era la carta que habíamos dicho en los directos que sí o sí tenía que salir debido a la habilidad. Necesitas dos o más monstruos zombies. Los monstruos de sincronía que controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Y monstruos, juego, que controles no pueden ser destruidos por batalla. Básicamente, tu sincronía Shiranui. Durante el turno oponente, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo desterrado zombie sincrono. Convócalo en modo especial a una zona a la que apunte esta carta. Durante, puedes usar este efecto una vez por turno. La habilidad te destierra a otros dos monstruos sincronos, los que tú quieras, del extra deck. Por lo tanto, puedes desterrar lo que tú quieras para revivirlo el turno siguiente. Entonces, la jugada va a ser con el Zonsaga. Que cuando es invocado de manera especial, precisamente, podemos regresar cualquier número de monstruos zombies desterrados. Y precisamente, va a haber mínimo otro más. Y con eso, poder destruir un mismo número de cartas del oponente, igual al que regresaste al extra deck. Entonces, básicamente, lo que va a querer el oponente es deshacerse de tu monstruo antes de. Esa con un Darkhold, con Pursley, lo que sea. Vale, y también, reimprimieron otras dos cartas que habíamos predicho que iban a ser... Bueno, había dicho que esta tenía que ser N y esta iba a ser R, debido a que te puede dar un robo extra con la habilidad. Pero, pues, obviamente, si ya tienes a esta, pues, prefieres tener esos monstruos desterrados en lugar de robar una carta extra. Es mucho mejor. Entonces, por eso lo pusieron como N mejor. Y la única carta que nos salió, que era la que discutíamos si podía salir o no, porque era muy buena. Esa, sí, no la pusieron efectivamente. Para que no se rompiera el deck tampoco, porque si no hubiera sido el Super Tier 1 o incluso Tier 0. Pero bueno, Starledge Seifert dice... También, puedes revelar esta carta y otro monstruo de nivel 8, Dragón, en tu mano. Convoca ambos en posición de defensa, pero niega sus efectos. También, no puedes invocar de manera normal o especial monstruos por el resto del turno, excepto Luz, Oscuridad, Dragones. Puedes cerrar esta carta desde el cementerio. Luego, seleccionar un monstruo de nivel 4, Luz, Oscuridad, Dragón, en tu cementerio. Y añadirlo a tu mano. Entonces, puedes usar cada efecto una vez por tu uno. Básicamente, hacen juego estos dos. Son básicamente la versión chiquita y la versión grande. Eso no lleva a grabar todas las filtraciones, pero debido a tiempos, voy a tener que dejarlo hasta aquí. Lo bueno es que lo más importante que es la caja, ya está. Mañana le saco el video de las demás filtraciones. Y ya con eso, puedo dar más detalles y más edición al video. Como por ejemplo, las fechas de salida de cada una de estas cosas. Ya que incluso la caja no sabemos cuándo va a salir, pero en teoría tendría que estar saliendo el último día del mes, el día 31. Pues bueno gente, díganme qué opinan de la caja en los comentarios. Bueno, aparte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.